Un buen comienzo de la administración de Biden está cumpliendo sus promesas que hizo durante su campaña y en realidad hay dos cosas que enfocarse. Uno en las cosas de lo que él puede hacer a través de decretos y está lo que está proponiendo en el Congreso. Ya está trabajando con el senador Menéndez de Nueva Jersey para que se presente la propuesta de ley la próxima semana, pero los decretos que firmó de los 17, 6 específicamente impactan a la comunidad inmigrante. Los dos más impactantes serían, va a reforzar el programa DACA porque ahorita todavía está enjuiciado, todavía hay casos en las cortes que todavía tienen que llegar a su conclusión y el moratorio de 100 días, donde van a parar todas las deportaciones para evaluar el programa y crear prioridades de cuáles son las personas que iban a ser deportadas. Entonces yo creo que esto es muy importante. Sí, Abel, a ver, ¿existen posibilidades o no de que ahora en efecto se pueda entrar a una discusión mucho más reposada de una reforma migratoria integral que ha sido como el sueño durante prácticamente los últimos dos periodos presidenciales? Sí, yo creo que la diferencia de la propuesta que está sometiendo el presidente Biden, lo que está apoyando, es de que por primera vez no está incluyendo medidas negativas o que endurecen las leyes migratorias, sino que eso lo está enfocando en los alivios, particularmente a grupos como los jóvenes DACA y los TPS, si esta ley se llegara a aprobar tuvieran una vía directa a la residencia permanente, algo que para nosotros hemos estado luchando aquí por muchos años. Pero también el tono, el tono que él está tomando de que la narrativa de que el inmigrante es un peligro a la nación, en realidad esto cambia con Biden porque está proponiendo una ley que demuestra que los inmigrantes vienen aquí a trabajar y a fortalecer a Estados Unidos. O sea, de alguna manera eso sería como disminuir ese grado de tensión que ha habido en el aspecto estrictamente racial, ¿no? Porque sí, escuchábamos testimonios de inmigrantes cuando hablaban de que efectivamente durante la administración de Donald Trump se incrementó esa actitud en contra, esa actitud en contra de los inmigrantes. Ese es un tema sin duda alguna interesante. Abel, hay una consideración adicional que quisiera saber de parte suya, porque se está hablando mucho del interés de Estados Unidos por mantener este tema de la seguridad nacional con el tema migratorio. ¿Es posible establecer un equilibrio en las políticas migratorias desde los intereses norteamericanos y por el otro lado los intereses de los inmigrantes? Yo creo que sí, ¿verdad? Lo que el presidente está proponiendo no solamente es alivios migratorios en el territorio estadounidense, pero también una inversión en la región, particularmente en El Salvador, Honduras y Guatemala, para fortalecer a los países, fortalecer la gobernación y que en realidad se lidee con el tema de la inmigración de las causas raíces, ¿verdad? Para que la gente no tenga que salir de los países de origen y se puedan quedar viviendo dignamente en su país. Yo creo que trabajando las dos cosas, un proyecto a largo plazo, pero el alivio migratorio a corto plazo creo que puede traer un beneficio, no solamente a las personas que están en Estados Unidos en espera de un cambio de estado migratorio, pero también en los países de origen como El Salvador, como Honduras, como Guatemala.